¡Muchas gracias por esperarnos hasta esa hora! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Alcanzamos cerca de 35 millones de votos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y además ganamos también la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con Clara. ¡Bravo! ¡Bravo! Me siento emocionada y agradecida por el reconocimiento que han dado a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Desde aquí, como siempre lo hemos hecho, me comprometo... Ustedes escucharon esa cantidad, muchos dijeron, 35 millones de votos. Varias veces, la población dominicana, nosotros tenemos un padrón de poco más de 7 millones de personas. Bueno, es que en México, en el año 2024, el padrón electoral alcanzó los 98 millones de inscritos. Es un país grande, 98 millones de inscritos para votar en el padrón electoral. Hay 51 millones, 103 mil mujeres y 47 millones de hombres que calificaban. El padrón electoral de México se acerca a los 100 millones de personas, 2 millones más. Y estamos hablando del padrón de padrones. Según el Instituto Nacional Electoral, el INE de México, el padrón electoral está conformado por la población que solicitó su inscripción, tanto en el territorio nacional mexicano como en el extranjero, que votaron de forma masiva donde quiera que estaban. El Consejo General Electoral declaraba la validez y la definitiva del padrón con esa lista de electores de 98 millones en el mes de abril, cuando ya quedaba cerrado. Así que esa es la realidad que tenemos en México. Me avisan cuando la población de México, por supuesto, y esto es importante, que lo tenga, tenemos un padrón de 98 millones, y tenemos una población en el año 2022 de 127.5 millones. Entonces es un pueblo grande el mexicano, y no solo por el número de pobladores. Vamos a seguir escuchando a la electa presidenta mexicana. Súbela ahí mismo, a Claudia Chengro. Leona Vicario, Margarita Maza, Agustina Martínez Heredia, Dolores Jiménez y Muro, Matilde Montoya Lafragua, Sara Pérez Romero, Carmen Cerdán Alatriste, Juana Belén Gutiérrez Chávez, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, y también todas las mexicanas anónimas forjadoras. Las mujeres que está mencionando, es una lista de mujeres, que vamos a buscar sus fotografías a ponerla, es una lista de mujeres de la historia mexicana, o sea, son mujeres históricas. Ella comenzó desde la antigüedad, dice, estas son las mujeres que han hecho este trayecto. Yo seré la primera mujer en la presidencia, pero de hecho no soy la primera mujer. Muchas llegan conmigo, muchas fraguaron este camino. A hombres y mujeres que han dado su vida por nuestro país, a movimientos sociales, obreros, estudiantiles, médicos, de maestros, de campesinos, de mujeres. Y gracias también, espero que nos esté escuchando, a un hombre que nunca se venció, nunca se cansó de dedicar su vida a la justicia y a su pueblo. Gracias, presidente, escribiste un libro, recientemente que titulaste, gracias. Desde aquí te decimos, presidente, gracias. Se refiere al presidente mexicano Andrés Manuel, se refería ella al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. México ha logrado muchas hazañas, entre ellas la económica, por ejemplo, descubrir que México es, descubrir que México es en este momento el mayor exportador a Estados Unidos por encima de China. Las condiciones económicas de una buena parte de la población mejoró, pero nosotros queremos hablar de cómo fue posible que un partido de izquierda en una época en la que al parecer la ultraderecha va avanzando, ganando territorio en nuestro continente, en México se reafirma la izquierda mexicana. ¿Cómo fue posible ese milagro? Nosotros nos acompaña esta mañana Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco nació en República Dominicana, vive desde muy jovencito en México, ha hecho vida académica en México, sociólogo, antropólogo, estudioso, escritor, político, fue diputado, parte de esta coalición ganadora. Así que agradecemos mucho, es un honor para nosotros poder tenerle esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, querida Edith, un saludo a tu auditorio, a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Usted podría contarnos un poquito, cómo fue posible esto para que los dominantes, usted conoce este país, es parte de este país también, aunque usted es mexicano, reside en México y hace vida allí, pero sé que viaja a nuestro territorio y se queda pendiente de lo que aquí pasa. Si usted le fuera a contar a la gente nuestra, cómo fue posible esta victoria de anoche de Claudia y digamos, qué es lo que rompe, qué es lo que nos está mostrando. Bueno, la síntesis más económica a esa pregunta es el de que si hay resultados en la línea prometida a las grandes mayorías, se obtienen en consecuencia estas victorias. Entonces, esto es muy importante, no solo para México, sino para América Latina, porque últimamente se ha ido imponiendo esta visión de una supuesta acción arrolladora de la ultraderecha en nuestros países, que parece en algunos países haber convencido a una buena parte de la clase política de que es una fuerza irrefrenable y de que a la larga se van a apoderar de nuevo de los países del continente. Pero en el caso de México estamos demostrando que no hay ninguna fatalidad en estas cosas. Si la izquierda en el poder o en proceso de construcción de mayoría hace su trabajo y lo hace bien, las consecuencias son las que ya hemos visto anoche en México. Es decir, a una abrumadora victoria que implica una aprobación por parte de la población de las rutas que se está siguiendo. De tal manera que el secreto radica en síntesis en los resultados obtenidos. Avanzaste algunos de los elementos, pero es verdaderamente espectacular en términos económicos, pese a las prevenciones de que iba a haber un desastre por ser la izquierda tradicionalmente imposibilitada de manejar bien los factores macroeconómicos, etc. Todo eso se derrumbó porque ha habido un gobierno extraordinariamente eficiente, con una moneda fuerte, con atracción para las inversiones extranjeras directas, con mejoría, y este es el punto central del asunto, mejoría sustancial para la población. En términos socioeconómicos y en otros aspectos, mejoría de los salarios, lo que el neoliberalismo planteaba en México que era imposible aumentar los salarios porque eso afectaría el desarrollo económico. Y se ha demostrado que hay crecimiento económico en el último trimestre 3.2%, pero al mismo tiempo se aumentó el doble el poder adquisitivo del salario, de tal manera que estos desarrollos, estos avances, es lo que han hecho que la población refrende a la cuarta transformación con una victoria espectacular. Que tiene varios niveles, no solo en la presidencia, sino todo lo demás que implica. Héctor Díaz Polanco, usted que reside en México, es mexicano, ahorita hablamos un poquito para que la gente le conozca un poco más, pero me gustaría en este momento que usted nos describiera quién es Claudia, cómo se integra la política, qué usted aprecia de ella, sabemos que usted tiene contacto directo con todos estos líderes, que usted por favor nos hablara un poquito a los dominicanos y dominicanas acá, cómo ha crecido el liderazgo de esta mujer, que uno ve que habla tan tranquila, México, gracias, así como tan pausadamente, pero dicen que es un volcán de energía. Sí, así es, es una vida muy interesante, ella es una mujer que se formó en el campo de la ciencia y estudió física, luego hizo varios posgrados, incluyendo un posgrado en Berkeley, en Estados Unidos, una mujer dedicada a la investigación, pero que en el proceso político que inició a principios de siglo, se incorporó en el proyecto de Andrés Manuel como secretaria del Medio Ambiente, porque una de sus especialidades es el campo del medio ambiente, la cuestión climática, y que empezó a desarrollarse en el proceso mismo de construcción del movimiento. Ella no es una improvisada o alguien que entró hace algunos años a la lucha política, es una fundadora del proceso de Morena, del movimiento de regeneración nacional, y es una mujer que ha ido escalando en el proceso político, destacándose por sus cualidades, una mujer muy íntegra, una luchadora que participó en las luchas estudiantiles de los años 80 en México, y que además tiene una característica fundamental, y es el de que es una mujer extraordinariamente disciplinada, una mujer muy concentrada en sus tareas, y que además tiene una capacidad de comunicación con las personas, que ha asombrado incluso a la derecha, que apostaba que como Andrés Manuel tiene un carisma que es irrepetible, porque desde Max Weber sabemos que el carisma no se puede compartir ni transmitir, pero ella misma desarrolló una figura muy atractiva para la gente, muy cercana, y es una persona que ha podido desarrollar un proyecto renovado, ampliado, para la llamada Cuarta Transformación. Ella le ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación. De otra manera que esta victoria es una victoria triple por lo menos, por supuesto es una victoria personal para ella, por el trabajo magnífico que ha hecho en términos políticos, pero es un triunfo en segundo lugar y de manera destacadísima, un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, porque no todo el mundo consigue esas dos cosas, es decir, que haya una sucesión tranquila y exitosísima, como Claudia Sheinbaum, sino que además pueda él salir del gobierno con una altísima apreciación, más del 70% de aprobación, eso no es común. Y finalmente es una victoria para el proyecto de transformación. ¿Qué es el proyecto de transformación? Cuando hablamos, y que es muy común escucharle a ustedes y ella misma a la Cuarta Transformación, cuando hablamos y piensen en los dominicanos acá, que probablemente no estén familiarizados con la política mexicana, con el quehacer mexicano, con las noticias desde México, ¿qué es el proyecto de la Cuarta Transformación? En términos históricos, y eso es muy importante, porque de esa manera queda, digamos, integrado el proyecto actual con el pasado histórico, es la transformación colocada en cuarto lugar como parte de una secuencia histórica que arranca con la revolución, primera transformación, sigue con las reformas liberales en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, segunda transformación, la revolución mexicana del principio del siglo XX, tercera transformación, y el trabajo que se está haciendo ahora para modificar las condiciones que había dejado el neoliberalismo, desastrosos, y crear una nueva situación que sería la Cuarta Transformación. Es un proyecto que tiene varios elementos muy novedosos, en primer lugar, el hecho de que no se trata de un partido tradicional, eso es lo que se llamamos por acá, y ya se empieza a hablar en Europa, y a teorizar sobre el tema, el fenómeno del partido movimiento, no es un partido tradicional, sino un partido integrado por diversos movimientos sociales, que en consecuencia absorbe, digamos, las virtudes de los movimientos, y que mantiene, por supuesto, su condición de partido para poder contender, como fue el caso de ayer, y que además tiene un fundamento ético-político muy, muy destacado. De hecho, ese fue mi primer trabajo en el partido durante ocho años, en primer lugar, del órgano que vigilaba, digamos, el respeto a los principios y valores del movimiento. Y en tercer lugar, es un movimiento, un partido movimiento, que tiene un proyecto social muy amplio. Es decir, era imposible, digamos, que no se diera un resultado como este, después de que se modificó por completo la labor del Estado respecto a los grupos vulnerables, a las grandes mayorías. Y yo agregaría un último punto, y es que restablece este proyecto, en el centro, la idea de que el papel del Estado es fundamental para impulsar las transformaciones que sean necesarias y para mejorar las condiciones de vida de la población. Este es un parte agua porque, como sabemos, había prevalecido esta idea de que mientras va lejos el Estado de los procesos sociales y políticos, mejor para la sociedad. Pero esto no ha resultado cierto, sino que ha provocado desigualdades cada vez más mutables. Y eso es lo que se ha venido logrando. Como sabemos, en los últimos cinco años se disminuyó en México que cinco millones de personas salieron de las pobrezas. Se disminuyó también la desigualdad, etc. Bueno, cuando yo quisiera irme a una pausa y pedirle a usted que se quede con nosotros, voy a seguir conversando. Me gustaría esa referencia que usted hace del rol del Estado frente a las desigualdades. A veces ahora mismo vemos las tendencias de que son los mercados los que regulan, que se van regulando. Un criterio que le he escuchado muchas veces de repetir a Claudia y que viene desde Andrés Manuel López Obrador, que es básico, dice, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces me gustaría también esa conversación, porque usted conoce República Dominicana, usted es dominicano, de hecho, estuvo, nació en este país. Conoce nuestras, digamos, debilidades en términos de pobreza. Todos los países como el nuestro aspirarían a tener mayores niveles de equidad. República Dominicana es uno de los países con mayores niveles de inequidad pese a su crecimiento. Entonces, ¿cómo logró México hacer que las riquezas se distribuyeran un poco más? Eso lo vamos a conversar a la vuelta. Tengo un compromiso comercial y es brevísimo. Le pido, por favor, esa paciencia. Yo sé que usted no durmió anoche casi, ¿no? Además de que es temprano. Pero nos vamos a ir con unas voces que lo he traído de la página de la presidenta de ustedes, Claudia Echerón, que es las voces de México, que son las voces de los jóvenes. Me voy con las voces de México, las voces de los jóvenes. Y regresamos de una vez con esta conversación con Héctor Díaz Polanco. Este día, muy oportuno escucharle. Que las mujeres podemos transformar el país y que hemos hecho grandes cosas. Y miren nada más la plaza de Zapopan. Soy Camila Rodríguez, tengo 22 años. Soy de Zapopan, Jalisco. Fui beneficiada de la beca de Benito Juárez por parte del gobierno de la transformación. Y actualmente estudio Psicología en la Universidad de Guadalajara. Para mí esta beca me ayudó mucho porque me ayudó a comprar libros. Tuve que comprarme mi computadora, que me ayudó bastante, sobre todo en la pandemia. Mis padres son sociólogos. Siguen a López Obrador. Yo creo que desde su primera vez que fue candidato como presidente. Fue en el 2012 cuando empiezo a descubrir lo que hacía, ese amor al pueblo. Entonces yo fui creciendo año con año. Con esa idea de cómo López Obrador le apasionaba el pueblo y se preocupaba por el pueblo. Y me llena de alegría y de emoción cómo la gente confía plenamente o ha confiado plenamente en López Obrador. Y ahora confía plenamente en Claudia Sheinbaum. Es uno de mis más grandes sueños sin duda. El poder vivir y decir que tuve la oportunidad de ver a la primera presidenta de este país. Yo veo que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer muy íntegra, realizada, una mujer segura de sí misma. Admiro el trabajo que ha dado y esa pasión que le ha dado a este país. Esa humildad que tiene y esa simpatía. Y que he sido testigo de que todos esos programas que benefician al pueblo sean cumplidos. Y yo puedo decir que he sido una beneficiaria como estudiante. Doctora Claudia, yo estoy segura que va a ganar. Yo estoy con usted. Estoy muy agradecida por el apoyo que nos ha dado y por tomar en cuenta a los jóvenes. Quienes somos una pieza muy importante para este país. Gracias a usted, yo también creo que algún día podré ser presidenta. Gracias. 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 Gracias.